Las últimas noticias que nos llegan de Siria, Sokia y Grecia, así como la situación en la ruta migratoria de los Balcanes, hacen que salten las alarmas de todas las personas con valores humanos y democráticos. La escalada de la guerra en Siria, donde un régimen tiránico, junto a grandes potencias mundiales y regionales, parecen decididos a provocar un genocidio en los pueblos sirio y kurdo, ha provocado un desplazamiento masivo de la población siria, que junto a las ya enormes bolsas de migrantes provenientes de otros países y de otros conflictos, hacen que el Mediterráneo Oriental, una situación humanitaria ya catastrófica, esté llegando a niveles inimaginables. El cierre de la frontera con Turquía por parte de Grecia y de la frontera con Siria por parte de Turquía, ambos países pertenecientes con acuerdos con la Unión Europea, el comportamiento cruel e inhumano de sus respectivas fuerzas policiales y militares, la utilización de la situación de las personas refugiadas con fines políticos, el desarrollo de movimientos xenófobos en contra de las personas que migran, contra periodistas y contra las organizaciones humanitarias como la Vasca, Saporak, el Lesbos, y no Nam, Kichen, Arsid, Serbia, hacen que pidamos a la sociedad civil europea y vasca no quedarse brazos cruzados. Exigimos al gobierno turco que abra sus fronteras con Siria, de un trato humanitario a las personas que huyen de la guerra y no utilice la situación de las personas migrantes y refugiadas ni para fines, ni para sus planes políticos en el norte de Siria, ni para lograr concesiones en sus negociaciones con la Unión Europea. Exigimos a la UE que abra sus fronteras y mejore y resuelva las condiciones en las que se obliga a vivir a la gente que llega a Europa huyendo de la guerra o de la pobreza extrema. Que abra las rutas legales y seguras para evitar que las personas que huyen de los conflictos y persecuciones se tengan que jugar la vida para llegar aquí. Que respeten los derechos humanos en las fronteras y protejan a las personas. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.